Hoy te hablaré sobre el Necronomicon Por muchos es considerado el libro más aterrador que existe Su título original es Al-Asif Asif era el término utilizado por los árabes para designar el ruido nocturno producido por los insectos que se suponía era el murmullo de los demonios Fue escrito por Abdul Al-Hazred en el año 700 durante su estancia en Damasco Se dice que este hombre fue asesinado por un monstruo invisible en frente de muchos espectadores Aunque se consideraba un libro peligroso en el año 950 ya circulaba entre los filósofos de la época y más tarde fue traducido al griego por Theodorus Piletas de Constantinopla En 1228 ya existía una traducción en latín y se sabe que esta versión fue prohibida por el Papa Gregorio IX en 1232 Existen varias copias de la edición en latín y se encuentran en el Museo Británico en la Biblioteca de Widener de Harvard en la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic en la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires y la Biblioteca Nacional de París Ha sido prohibido por todas las autoridades ya que puede hacer que su portador invoque a entidades primigenias que pueden destruir la Tierra tales como Yogg-Sothoth y Cthulhu Mientras tanto, Cthulhu permanece dormido bajo el Océano Pacífico en la ciudad de R'lyeh esperando ser despertado para comenzar el fin del mundo Suena increíble, ¿no? Si te gustó el video, dale like y compártelo Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!